La hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair está en la recta final. Yo estoy feliz como trabajador por la inauguración de estas cuatro turbinas, que es energía limpia para todo el país. ¡Viva el Ecuador! ¡Listo, empecemos! ¡Codo, cojo, cojo! El vicepresidente Jorge Glass aplastó el botón y dio inicio a las operaciones de las cuatro primeras turbinas de esta histórica megaconstrucción ecuatoriana. Este último hito coloca al país como un ejemplo regional en la generación de hidroelectricidad limpia, renovable y soberana. Las cuatro turbinas generan 750 megawatts de electricidad. En sus etapas de estudio y construcción, que comenzaron el año 2010, se han desarrollado importantes hitos. El desvío del poderoso río Coca en el año 2013. El 4 de febrero del 2015 terminó de perforar la tuneladora TBM-2 y el 7 de abril la TBM-1. Juntas completaron 25.43 kilómetros de longitud, distancia similar a recorrer desde la mitad del mundo hasta el centro histórico, el túnel hidráulico más largo del Pacífico Sur. Y la colocación y pruebas de la primera turbina Penton. Coca-Cola Sinclair está diseñada para trabajar con ocho turbinas y hoy las cuatro primeras turbinas ya están a su máxima capacidad. Progresivamente, en pocos meses, la hidroeléctrica más grande de la historia ecuatoriana generará 1.500 megawatts de electricidad que abastecerán al 30% de la demanda nacional y ahorrarán 600 millones de dólares por año. Una megaconstrucción que cambiará la matriz energética del Ecuador y nos permitirá exportar energía. La importancia histórica de Coca-Cola Sinclair solo puede ser comparada con el tren de Alfaro. Sabemos lo que podemos hacer. Podemos generar más oportunidades para un mayor crecimiento y desarrollo del aparato productivo nacional. Con esta producción se garantiza la satisfacción de la demanda nacional para los próximos 50 años, garantizándonos seguridad y soberanía energética. Coca-Cola Sinclair es el camino al desarrollo, que iluminará el territorio nacional, moverá las industrias y generará más empleo, para ser más competitivos cuidando el ambiente y construyendo el buen vivir de todos. Coca-Cola Sinclair es el camino al desarrollo,